¡Suscríbete al canal! Y las de Marvel del otro Un buen balance, como todo debería serlo Y pues nada, estamos celebrando el día de hoy 12.000 suscriptores Wow, en realidad debo de aplaudirles a ustedes por todo el apoyo que me dan Cuando inicié esto, nunca me imaginaría que estaría rompiendo estas metas Ustedes ya lo saben, cada 1.000 suscriptores hago un especial en donde respondo sus preguntas más creativas, más originales Relacionadas al ego o no, este es un espacio en donde nos conocemos mejor Y bueno, también como de costumbre vamos a abrir una minifigura Esta sí les puedo asegurar que está relacionada con Superman Ya lo verifique, saben como este, ya sé cuál es Pero ustedes si están viendo en el estreno pueden intentar adivinarlo Pero más al respecto, al final, empecemos directamente con sus preguntas Ángel dice ¿Puedo aparecer en la primera pregunta y te doy una galleta? Más se vale que sí me des esa galleta Siguiente pregunta por Jace Todd Se dice que habrá una nueva expansión de Ninjago City para el próximo año ¿Qué te gustaría haber agregado a esta línea? ¿Tuviste ahí mucho apoyo de los demás? Entonces eso también les puedo pedir Para que los comentarios destaquen y preguntas así de originales las pueda haber Pues nada más voten Y yo ni siquiera sabía que iba a haber una expansión para Ninjago City Seguramente todavía sigan siendo rumores, no hay nada confirmado Pero ¿Qué nos gustaría ver en esta línea? Ya saben que aquí arriba tengo yo mi ciudad de Ninjago Tengo Ninjago City, Ninjago City Dogs Agregué también por ahí unos cuantos cells de Ninjago de la serie Creo que me gustaría ver algo no tan específico así Pero como todavía me hace falta conseguir Ninjago City Gardens Quiero ver esa mezcla entre la naturaleza y también lo moderno Hasta incluso lo futurista Una temática cyberpunk pero todavía respetando el material de origen Es decir, cuando Ninjago City salió en el 2016 fue algo muy interesante En el primer nivel tenemos la vieja ciudad de Ninjago Entonces ahí me gustaría ver una que otra tienda artesanal O hasta incluso una que otra casita En la parte de arriba es la parte de la calle Podemos tener uno que otro restaurante Me gustaría ver tal vez un poco de sushi en Lego Y hasta arriba el rascacielos pues podemos tener quizás, no sé Ya hemos tenido como una especie de arcade Pero no sé si ustedes conozcan los laser tag Eso adaptado en Lego podría ser interesante Pero bueno, también respetando el origen de Ninjago Ustedes comenten de qué sería esta nueva expansión de Ninjago City Sin duda yo tengo muchos mocks en la cabeza Pero también son basados en sets que ya existen Entonces todavía no tengo tanta creatividad para lanzarles muchas ideas Yo lo estoy leyendo en los comentarios Es curioso que lo digas porque de hecho sí sucedió un cambio entre el especial pasado y este Ya tengo TikTok amigos Nunca pensé que iba a abrir esa red social Pero creo que hay potencial Creo que puedo subir uno que otro video por allá Diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en YouTube O hasta incluso en Instagram No sé, como que TikTok tiene algo distinto Entonces si todavía no me siguen por allá El enlace está en la descripción de este video ¿Quién dice no a más contenido de Lego en español? Siguiente pregunta por Einar ¿A tu familia le gusta que hagas videos, hables y colecciones de Lego? Le quiero enviar un saludo a Bolivia y a mi papá Félix Morales Torrico Que me ayudó bastante con mi colección Pues un saludo hasta Bolivia Muchas gracias por esa pregunta Sin duda ya la he respondido en otros especiales Con diferentes palabras Pero fíjate ahora que ya regresé a Canadá Y que gasté mucho allá en México Es hora de sentarme y construir Es algo que quiero hacer por ejemplo Mi familia no tiene problema Pero ahora que regresé con mi papá Como que se da cuenta que solo hago gastar Entonces por lo menos en estos próximos meses Voy a evitar hacer cofres tan grandes Me quiero enfocar como les digo en construir los sets que ya compré Pero también remodelar mi habitación Es un espacio de trabajo que está limitado Pero puedo ingeniármelas para conseguir nuevos muebles Y poner nuevas repisas Poner, bueno, aprovechar mejor el espacio ¿Saben? Entonces la verdad soy muy afortunado Que pues mi familia si me apoye con este pasatiempo Sobre todo Valeria Ustedes saben que hasta incluso ella también me regala Lego Entonces pues soy muy afortunado Solamente lo que quiero pasar con todo esto Es que no hay que abusar Hay que encontrar ese balance No gastar todos los ahorros en Lego Equilibrarlos con otras cosas Y bueno, si se puede compartir este pasatiempo con ellos también Pues qué mejor Yo echo muchos amigos gracias a Lego Y también estoy muy afortunado de eso Siguiente pregunta por Briggs y Gaito ¿En qué estado consideras la comunidad de Lego en español? Saludos desde Chiapas Te quiero mucho Yo también te quiero Muchas gracias por la pregunta Y saludos hasta Chiapas, México ¿En qué estado consideras la comunidad de Lego? Creo que te refieres a cómo Cómo la veo en este momento, ¿no? Comunidad de Lego en español además Más específico Porque sabemos que los americanos O por lo menos el contenido de Lego en inglés Es como muy grande Es muy popular Pues todo el mundo habla de Lego en inglés Es como universal Pero en español pienso yo que existe Pero sobre todo en los últimos años Estamos celebrando también dos años del canal Se ha sentido más unida Gracias a todas esas colaboraciones Sobre todo yo tengo como objetivo Pues hablar con los demás Conocerlos Hacerme amigos Porque de esta manera Todos nos estamos apoyando Y pues es la verdad Comparado también con el mercado inglés Si es que están donde están Es por las colaboraciones que hacen Porque se apoyan los unos a los otros Y con la comunidad de Lego en español Pues hay unos más populares que otros Pero eso no significa Que unos sean mejores que otros Es solamente sentarse Y disfrutar de todo el contenido Que podemos encontrar por ahí Les digo que sí hay muchos Solamente hay que escarbarle Hay que conocerlos Y pues yo creo que con el tiempo La comunidad de Lego en español Puede llegar a ser todavía más grande Que la de inglés Es mucho trabajo Pero también es un objetivo A largo plazo Muy ambicioso Sí Pero creo que sí se puede lograr Anwar pregunta ¿Has considerado en rehacer algún video Volverlo a grabar Editar O modificarlo? Sí De hecho Fíjate que antes de irme a México Por ahí de julio Sí tenía pensado grabar O volver a hacer el video De cómo organizo mis piezas de Lego Ustedes saben que tengo este sistema Que muchos manejan Que son cajoncitos De herramientas Llenados con piezas Y hace mucho hice ese tutorial Entonces puede tener una buena actualización No sé cuándo se venga ese video Hablo específicamente de las piezas Porque ya se está saliendo de control Empiezo a tener muchas Sigo comprando, comprando Y no estoy armando tanto Entonces tengo que sentarme Y acomodarlo para grabar Eso es lo que sucede Sobre todo también con los room tours Es un excelente ejemplo Ya que a la hora de grabar un room tour Tengo que recoger mi habitación Entonces como que me obligo A recoger para grabar Y es algo que también me he dado cuenta De estos últimos años Que he coleccionado Lego Los fanáticos de la marca Somos muy organizados Igual y uno que otro Puede parecer que su escritorio Este todo desordenado Lleno de piezas Pero en ese caso Tal individuo está organizado Aquí En su cabeza Puede encontrarse En su desastre Entonces no sé Sabes al final Es eso Tal vez voy a rehacer Alguno que otro video Pero sobre todo Yo creo que Tutoriales Si merecen una actualización Vaya Siguiente tenemos a Alex ¿Puedo ser el último comentario? Tus deseos son órdenes Ahora sí Abramos la minifigura Tienen unos cuantos segundos Para adivinar Pero bueno Es la serie de Batman Estamos llegando al final Antes las series Tenían 20 minifiguras Y pues duraban mucho Vamos a ver Que minifigura me toca El día de hoy Y tenemos A Sod En bata ¿Por dónde empezar? Tenemos aquí Una minifigura Con mucho sentido Del humor Es lo que me encanta De esta serie De minifiguras De las de Batman Hay mucha comedia Y aquí responderíamos La pregunta De cómo se vería Sod El general Sod De Superman En una bata Es un torso Bastante detallado Hasta incluso Llega a las piernas Ese destello plateado Tiene impresión En los brazos Como pueden ver Atrás tiene la seta De Sod La cara Lamentablemente Tiene una falla En su bigote Pero no es el fin Del mundo Me gusta mucho También su cabello Tiene como accesorio Un periódico De Ciudad Gótica Y al parecer Nos está diciendo Por ahí Que hicieron una encuesta Como candidato A Sod Y como que no recibió Muchos votos Según la estadística Es muy curioso Como les digo Y tiene una cara alternativa Como que sorprendido Y enojado No es la cara de villano Que estamos acostumbrados A ver en Lego Si tiene los ojos rojos Pero tiene como La cara de pregunta Entonces al mismo tiempo Aprecio eso Me gusta mucho Esta minifigura Celebrando 12 mil Suscriptores En 24 Collection Y lo vamos a agregar A la colección Nos gustaría ver A Super Mal En pijama también Con eso dicho Aquí yo me despido Muchas gracias Por ver Por comentar Asegúrense De ver los otros Especiales suscriptores Para que no se repitan Las preguntas Y bueno Es hora de seguir Armando Y compartiendo Todo lo que salga De esta comunidad De Lego en español Muchas gracias De nuevo por ver Por su suscripción Por su vista Nada más es eso Dejen su me gusta Y nos vemos En el siguiente video Bye bye